El ocultismo, el espiritismo, la hechicería, la magia, la brujería y todo aquello relacionado con el esoterismo siempre llama la atención de las personas, sobre todo llega a plantearnos la duda sobre si es real o no. Se pensaría que esos temas son solo para aquellos que profesan ciertas creencias, sobre todo en aquellos pueblos y rancherías en donde las leyendas urbanas siguen vivas y que en la actualidad llegan hasta sentirse en el mismo ambiente. Pero la realidad es otra, el ocultismo también se encuentra dentro de las más altas esferas del poder. Y cómo no recordar aquel caso muy famoso y mediático que sucedió en los años 90, una época política de mucho misterio rodeada de crímenes políticos, tales como el caso Colosio o el caso de Francisco Ruiz Macíe, quien en el año de 1994, siendo secretario general del PRI a nivel nacional, fue asesinado en las afueras del Hotel Casablanca, cuando terminaba una reunión con diversas organizaciones sociales priistas. El homicidio fue perpetuado por Daniel Aguilar Treviño, quien fue detenido en ese momento por un elemento de la policía bancaria. El homicida detenido de inmediato dijo que había cometido el ilícito a cambio de 50 mil pesos, señalando que el diputado Manuel Muñoz Rocha le había mandado a asesinar a Ruiz Macíe. Sin embargo, pocos días después, el diputado desapareció de la faz de la tierra y hoy, a 28 años de su desaparición, aún no se sabe nada. Durante ese sangriento año de 1994, se tuvo que crear una fiscalía especializada para el esclarecimiento del homicidio de Luis Donaldo Colosio, que meses atrás también había sido asesinado, siendo posiblemente en ese tiempo el aspirante más fuerte para ser presidente de México y que hasta la fecha el caso Colosio no está del todo esclarecido. El asunto es que a la misma fiscalía especializada a la que se le asignó el caso Colosio, también se le encargó la investigación sobre el crimen cometido en contra de José Francisco Ruiz Macíe. En ese momento, esta fiscalía era dirigida por Pablo Chapa Bezanilla, quien durante las investigaciones realizadas sobre este caso, vinculó como posible responsable de la desaparición del diputado Manuel Muñoz Rocha y como posible actor intelectual del homicidio de Ruiz Macíe a Raúl Salinas de Gortari, hermano de quien todavía era el presidente de México en 1994 y que además era su excuñado. Y aquí es donde comienza todo el ocultismo. Pues para el año de 1996 se armó un gran operativo en una finca de nombre El Encanto, propiedad de Raúl Salinas de Gortari. Esto con la intención de hacer una excavación en donde se encontraban los supuestos restos del desaparecido diputado Muñoz Rocha. Se contaba con la presencia de forenses, el propio Chapa Bezanilla que encabezaba este operativo y lo más extraño, la presencia de Francisca Cetina, mejor conocida como La Paca, una persona que decía ser vidente y tener algún tipo de poder sobrehumano, quien a través de una visión habría desvelado el tenebroso hallazgo. Mientras un equipo de personas excavaba, en donde la vidente les decía, se convocaban algunos medios de comunicación, tornándose toda una operación judicial. En una turbia escena de telenovela, después de algunas horas que estuvieron excavando, por fin se había dado el hallazgo, poniéndose a la vista un cráneo que al principio se pensó era de algún animal. Sin embargo, se cuenta que en ese momento, la pitoniza Francisca Cetina exclamó, es Muñoz Rocha. El asombro y la sorpresa de todos los mexicanos se dio en medio de este mediático caso, pues era casi increíble que una persona con poderes sobrehumanos hubiese podido realizar el hallazgo y sobre todo, que posiblemente estuvieran presenciando el esclarecimiento de hechos delictivos a través de operaciones esotéricas. Pero la historia no acaba aquí. Y es que era casi imposible de creer que el gobierno de un país como México, dentro de la realización de una investigación relacionada con un crimen, fueron a creerle a una persona que se hacía pasar como vidente. Pues una vez que le hicieron caso a la paca y buscaron dentro de la finca el encanto, se percataron de que efectivamente se encontraban restos humanos. Con lo que tal vez no contaban, es que una vez que la investigación fue más a fondo, se descubrió que esos restos no pertenecían al diputado desaparecido, sino al consuegro de la misma Francisca Cetina, quien al parecer había montado todo este escenario para hacerle creer a todo México y a las autoridades mexicanas que tenía poderes de evidencia y que había resuelto un caso criminal en conjunto con la fiscalía, cuando en realidad habían exhumado los restos del consuegro de la paca y los habían sembrado dentro de la finca el encanto. La posible complicidad de Chapa Besanilla fue poco a poco haciendo que su retiro al cargo de dichas investigaciones tomara celeridad, pues el haber contratado a una vidente, a una pitoniza, quien a través de sus poderes psíquicos habría detectado los restos del diputado desaparecido, pudiendo incriminar a Raúl Salinas de Gortari como actor material del asesinato de Muñoz Rocha y señalar como actor intelectual del homicidio de su propio ex cuñado José Francisco Ruiz Macíe, queriendo hacer creer que habían resuelto uno de los casos más delicados de una de las más oscuras épocas políticas de México, ocasionó la caída de Chapa Besanilla para posteriormente ser encarcelado por diversos delitos. Se dice que Chapa Besanilla y Antonio Lozano Gracia le habrían pagado a la paca la cantidad de 4 millones de pesos por la realización del trabajito. Raúl Salinas de Gortari también estuvo encarcelado durante 10 años, saliendo libre en el año 2005, en donde fue absuelto del crimen de su ex cuñado Francisco Ruiz Macíe. Del diputado Manuel Muñoz es fecha que aún no se sabe nada de su paradero, pero en el año 2008 la carpeta de investigación que existía en su contra prescribió de manera judicial, por lo que si llegara a aparecer en este momento hipotéticamente hablando ya no podría ser juzgado por el posible asesinato intelectual de José Francisco Ruiz Macíe. Obviamente la paca fue encarcelada y sentenciada a 15 años de prisión, en conjunto con otras siete personas cómplices por haber sembrado restos humanos en la finca El Encanto. Se dice que la paca ahora vive en libertad, sin embargo no ha vuelto a querer hablar sobre el tema de los restos que se sembraron en la finca El Encanto. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le pongas like y a que también pongas algún comentario y puedas interactuar si no te ha gustado también o si quisieran que hablemos de algún otro tema, con mucho gusto lo hacemos. No te olvides suscribirte a mi canal de República X donde estaremos hablando de política y cosas peores.